¡Hola Kata Nakamas! Y bienvenidos a un día más a mi canal. Soy Circo y hoy os traigo una mini teoría acerca del último capítulo de One Piece. Bien Nakamas, más que una mini teoría sobre este último capítulo es un detalle que se ha revelado y a partir de ahí decido teorizar sobre este personaje del cual voy a hablar hoy. Desde su aparición la verdad que se ha puesto muchísimas cosas en dudas, que si su fuerza, que si será aliado o enemigo o simplemente si es hijo de Shirohige. Y sí, realmente hoy toca hablar de Edward Weaver, el autroprogramado y supuesto hijo de Shirohige. Este personaje la verdad que esconde un sinfín de misterios, desde el porqué de la introducción de un personaje como él hasta todo lo que le envuelve realmente. Y no es para menos, el actual Shirohige posee la recompensa más alta de los Shirohige que conocemos. Sabemos que éste está guiado bajo las órdenes de su madre, las órdenes que esta mujer le dicta que haga para el beneficio de ella, no para el de él. Sus actos lo único que pueden hacer es perjudicarle a detener aliados poderosos para vengar a su supuesto padre que tanto admira. Y sí, si empiezas a aniquilar bandas y a todos los capitanes de la flota de Shirohige, lo más probable es que alguien llegue a matarte por ello, o bien vaya a patearle el trasero por todo lo que está haciendo. Es decir, en pleno nuevo mundo, por culpa de su madre, quien no le deja tener personalidad propia, se está haciendo ganar enemigos muy poderosos. Y la verdad que no es para menos. Si realmente él fuera como en realidad es él, dudo que se enfrentaría a nadie relacionado con Shirohige. Creo que todo lo contrario, que le ayudarían probablemente a buscar todo lo relacionado con su padre y a vengarse de él. Y esto es algo de lo que seguro cambiará de este último capítulo en adelante. Bien, en este último capítulo en el periódico en el que se adjuntan los sucesos ocurridos en Toxland, vemos varios misterios que entre ellos podemos observar el nombre de Vegapunk rondando por ahí y un warning. Y sí, ese warning apunta que este personaje del cual utilizamos hoy vuelve a estar en problemas. De no ser así estaría en un warning, no estaría en un warning, ya que su recompensa actualmente está congelada por ser un Shichibukai. La pregunta es, ¿por qué buscarían nuevamente a un Shichibukai? ¿Este desestó? ¿Fue derrotado? ¿Traicionó al gobierno mundial? Y la verdad que aún no lo sabemos. Y decir algo es muy arriesgado. Pero yo veo dos posibles caminos, nada más. Sabemos que este personaje, por dos órdenes de su madre, buscaba a Luffy y a Marco y al resto de los piratas de Shirohige. Personajes que están destinados a verse sí o sí en One. Bien. Primero os hablamos de su introducción a los Shichibukai. Yo creo, no digo que sea lo cierto, sino que voy a utilizar también desde su inicio. Y yo creo que quien hizo llegar a este personaje a ser un Shichibukai es su madre. Tal y como ocurrió con Teach que fue alguien recomendado al gobierno mundial. Pero con la diferencia de que este personaje sí está haciendo daño ya de por sí y lo está demostrando al mundo de One Piece. La propuesta fue aceptada con buenos ojos al creerse que él es el hijo de Shirohige. Y que su fuerza fue reconocida como la reconoció Kizaru. Es tal como la del mismo Shirohige de joven. Ojo, que esto no dicta que sea el hijo de Shirohige. Sino que tiene una fuerza muy similar y que le recuerda a Shirohige de joven. Las palabras de Kizaru. Acto seguido les convenció diciéndoles que les seguiría las órdenes de ella sí o sí. Y que lo que buscaba ella es venganza sobre ellos. Aquí de seguro que ella montaría una historia para ocultar su verdadero plan. Que es el supuesto tesoro de estos planetas que hubiera andado buscando. Tras todo esto pienso que sí sería su unión a los Shichibukai. Pero, ¿ahora por qué volvería a estar buscado? No me caben más de dos opciones. Que estas que voy a comentar ahora. La primera es que Marco le haya derrotado en un combate. Y que el gobierno mundial haya decidido deshacerse de él. Ya que no ha cumplido que la misión con la que se propuso unirse a los Shichibukai. La otra posibilidad que veo posible. Es que tras haber peleado y haber quedado derrotado. Marco quisiera abrir los ojos sobre lo que es todo. Es decir, sobre la mentira falsa que le ha comentado su madre. Y la ha hecho creer para que ella haga lo que ella quiere. Entonces él ha decidido abrir los ojos. Tras todo esto, Marco obviamente le hizo ver que su madre. O su supuesta madre, que ya tampoco nos podemos confiar. No es nada relacionado con Shirohike. Tras todo esto, había muy posible el hecho de que este pirata que está realmente solo en el nuevo mundo. Se una, o algo parecido, a respirar la cirugía. Aunque sea solo de manera temporal. Para así su madre informar de la verdadera información de los hechos ocurridos. Es por esto que pienso que está en el periódico nuevamente. Y que todo saldrá a la luz en este arco. No sé si habrá acertado o nada. Seguramente no. Como cualquier teorizador de la comunidad. Excepto a lo mejor cualquier teoría que pueda resaltar a la luz y que sea buenísima y que se acierte. Pero no creo que este sea el caso. Pero bueno, me he arriesgado. Me he decidido teorizar sobre este tema. Y seguramente algún día decida teorizar en base a lo que vaya viendo sobre este personaje y algo más. Porque tiene temas muy interesantes como las cicatrices que tiene. El porqué del engaño que está haciendo su madre. En fin, muchísimas cosas que yo creo que se pueden hacer muy interesantes sobre este personaje. Y sobre todo que si puede ser aliado o enemigo. Es otro tema. Pero bueno, en fin. El tema de hoy era este. Y espero que esta teoría os haya gustado. Y agradecería muchísimo que si es así. Dejadais un buen like. Y si no os gusta, dejad un buen like. Y si no lo habéis visto, dejad un buen like. Y cualquier cosa, dejad un like cojones. Que no cuesta nada. Un gran saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Rakamas. Y yo seré el rey de los piratas. Que no os quede duda.